Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Oh, your hat. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con tu noche. En este lugar, hay un millón de amigos y así más fuerte. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con tu noche. En este lugar, hay un millón de amigos y así más fuerte. Yo quiero creer la paz del futuro. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero creer la paz del futuro. Quiero tener un hogar sin muro. Yo quiero creer la paz del futuro. Quiero tener un hogar sin muro. Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar.